...y el jugador Sosa que también tiene... ¡Ah, Paredes! ¡Paredes! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Minuto 40! ¡Reinoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Lo hizo Reinoso! ¿Quién es el que le da? Creo que es Pavón. ¡Pavón! ¡Pavón! ¡Cántalo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Cántalo! ¡Cántalo! Gol Colombiano, sí, el Colombiano Que ahora baila, ahora grita Se viene Boca Se adelanta Riquelme Gol 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 Lo hizo Riquelme Estaba para Riquelme entonces Allá va Mauro Zárate Al arco, oh, golazo Gol Zárate Gol De Boca En fin, la orden de Cuña Va al remate de Carrizo Allí va Carrizo Gol 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 El aso Riquelme 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 Gol Gol Eso Otra vez y de tiro libre Juan Román Román Riquelme Riquelme Tensión En la bombonera En el superclásico del fútbol argentino Valchino Delgado Gol 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 De Boca El chelo El chelo Cuando le quedan ocho minutos A este superclásico del fútbol argentino Marcelo Marcelo El chelo delgado Allí estará la clave para ver si Boca puede empatar o no Allí va Riquelme al arco Riquelme Gol 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 Loca Román Riquelme Riquelme